Yo os voy a narrar un texto de Elvira Lindo, de un libro que se llama Como Molo, de Manolito Gafota. Y el texto se llama, el capítulo Elvidia Podrida. El cumpleaños del Orejones duró dos días, porque sus padres están separados y actualmente no se pueden ni ver. Así que hicieron dos fiestas multitudinarias. La del lunes, la organizada por la madre, y la del martes, por el padre. Los amigos y familiares fueron convocados a las seis de la tarde en el bar El Tropezón. Como el Orejones es el único hijo por parte de madre, pidieron los abuelos del pueblo, desde Carcajente, y fuimos a emplearle un día antes a la parada del autocar. La abuela del Orejones casi no cabía por la puerta del autobús. Se quedó completamente atrancada. El conductor empujaba desde dentro. Nosotros tirábamos desde fuera. Cuando por fin conseguimos desatrancarla, por poco nos caemos en masa, con la enorme abuela encima. Hay abuelas que matan. Yo tenía que hacerle un regalo al Orejones en su cumpleaños. Y cuando te pones delante de una madre para pedirle dinero, haciendo la postura del egipcio, y tu madre dice que te dé dinero. La postura del egipcio lleva años practicándose. Se pone uno delante de una madre, colocándose de perfil. Se echa la mano hacia delante. Y se pone cara de poca. Puede ocurrir que tu madre pase de ti. Y así te lleva horas y horas en la misma postura. La noche del día del cumpleaños del Orejones. La momia. Ah. Así quedaron muchos ejercicios momificados. Siempre había olvidado decirlo. La noche del día del cumpleaños del Orejones no cenamos en casa. Porque los abuelos, por parte de madre, trajeron una morcilla que le hicieron freír al señor Ezequiel. El imbécil, que es mi hermano pequeño de cuatro años, el imbécil se portó muy bien. Cada vez que lo miraba, estaba sentado encima de un abuelo distinto. Por un lado, estaba haciéndose el buenecito. Y por otro lado, estaba como loco comiendo morcilla. Cuando llegamos a casa y nos despedimos de la Luisa en la escalera, el imbécil se tiró un pedo mortal. Besos de tipo insonoro. Que te entran por la nariz sin avisar. ¿Quién ha sido ese cochino? Gritó mi madre. El imbécil levantó la mano. Es un cerdo sin complejo. Como todavía íbamos por el segundo piso y se trataba de una cuestión de máxima urgencia, mi madre le llevó rápidamente al bate de la Luisa. Entre otras cosas porque la Luisa se lo ofreció amablemente. Qué insensata. Nos metimos todos en el cuarto de baño de la Luisa, que es completamente rosa y dorado. Está lleno de suave alfombrilla, con botes, con sales de colores, para los baños de películas de la Luisa. Era un bate tipo Hollywood. Y ahí estábamos todos, como Lelo, esperando a que el imbécil obrara en consecuencia. Y él en la taza, como un príncipe. Le vimos ponerse rojo, hinchar la cara como si fuera un globo, sacar las venas del cuello y de repente volver a su estado normal. Entonces, con una gran decisión, saltó del bate y señaló dentro de la taza. ¡La caca del vino! Todos nos asomamos para verla. Y hubo un... ¡Oh, general! A ver el producto. Porque parecía imposible que de un cuerpo tan pequeño saliera algo tan inmensamente grande. La caca, a la que a partir de ahora podemos llamar mortilla, por su origen, no se fue al tirar la Luisa de la cadena. ¡Prueba otra vez! Dijo mi madre, ya un poco nerviosa. La Luisa tiró otra vez de la cadena. Todos esperamos impacientes a que el agua dejara de correr para ver si había habido suerte. Pero no. Ahí seguía nuestra impresionante morcilla. La Luisa y mi madre se quedaron un rato peleándose sobre cuál de las dos tenía que pagar al fontanero. Como no se ponían de acuerdo, pensaron llevar el caso al programa veredicto de la tela. Mi padrino Bernabé, el marido de la Luisa, dijo que no, que él se haría cargo de los desperfectos. Al día siguiente, se celebró el otro cumpleaños de Lore. Fuimos también a recoger a los abuelos por parte de padres a la parada del autobús. Venían desde el pueblo de Cogullada y sinceramente acabaron de rematarnos. El menú fue el mismo que el del día anterior y los invitados también los mismos. Después de la tarta y de volver a cantar el cumpleaños feliz, todo ese rollo, los abuelos por parte de padres pusieron la guinda final. Unos chorizos que le hicieron freír a la mujer del señor Ezequiel. El orejones fue recogiendo su regalo. Cuando ya volvíamos a casa, yo le dije a mi padre que el orejones tenía mucho morro porque al estar sus padres separados, todo se multiplicaba por dos. Mi padre dijo, Manolito, tu madre y yo nunca nos separaremos. Mi madre cogió del brazo a mi padre mirándole que a mí de una forma que me daba un poco de corte. Y no nos separaremos porque los plazos que todavía debemos del camión y que terminaremos de pagar a mediados de este siglo nos unirán más allá de la muerte. Al un mes sí le entraron los apretones de la muerte cuando íbamos por la escalera, concretamente por el segundo piso, el de la Luisa. Mi madre llamó a casa de la Luisa y le suplicó, Por favor, un váter, un váter para ese pobre niño. La Luisa torció la nariz, pero nos dejó pasar. Pasamos todo en procesión al ya famoso váter de Hollywood. El niño dragón se sentó. Todo le rodeamos. El imbécil hinchó el globo de su propio cuerpo. La tensión flotaba en el ambiente y se masticaba la violencia. Cuando vimos el regalito que había dejado, al que a partir de ahora llamaremos chorizo por su origen. Mi madre le dijo a la Luisa en tono así un poco suave, Luisa, ¿para qué discutir? Yo pagaré al fontanero. Pero Bernabé, mi matrino Bernabé, el marido de la Luisa, dijo que ni hablar del peluquín, que sería cargo de la caca de su ahijado hasta que fueran mayores de edad y pudieran pagarse su propio fontanero. Yo le dije a mi madre que teniendo en cuenta los problemas de atascamiento que traía el Producto Interior Bruto del imbécil, que por qué no le llevábamos todas las tardes al parque del árbol del arcado a hacer caca con la moni, la perra de la Luisa y la recogeríamos con la bolsa para perro que ha puesto el ayuntamiento. Mi madre me dio una colleja de ese defecto súper retardado. A los pocos minutos tenía el cohote que echaba fuego. Yo cuando estaba ya en mi habitación pensé que no servía para humorista. Gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.